Este galón, que vale 2.480 pesos, nos lo están vendiendo hoy en promedio en 7.500 pesos. Es más barato tanquear en Houston, en Texas, que en Bogotá, Colombia. ¿Por qué el petróleo que sacamos de Yopal y lo llevamos a refinar, se lo devolvemos a la gente de Yopal y se lo vendemos a 8.900 pesos? Creo que la política pública de altos precios de los combustibles nos está afectando a todos los colombianos. Afecta la canasta familiar, afecta el empleo, afecta la productividad. Velasco señaló que dicha desproporción tiene tintes políticos para beneficiar las utilidades económicas de Ecopetrol y de inversionistas particulares. También está demostrado que esa decisión del precio, más allá de los impuestos, es una decisión política para favorecer las utilidades de Ecopetrol, que no solo favorecen finanzas del Estado, sino finanzas de inversionistas particulares. Porque el gobierno nos obliga a pagar una gasolina colombiana a precio de gasolina importada desde el Golfo de Estados Unidos. Aspiro a que nos dejen dar este debate porque no se justifica que en todo el mundo estén bajando los precios de los combustibles a la par con la cotización internacional del barril del petróleo, menos en Colombia. Primero, cada día es más barato producir gasolina y se los voy a demostrar. Segundo, porque desde el 2014 el precio del petróleo ha bajado en un 56% y los precios de los combustibles ni siquiera han bajado en un 10%. Y tercero, porque se está cobrando un parafiscal que no debe cobrarse según sentencia de la Corte Constitucional. Sinceramente yo veo que el gobierno no ha acatado ese fallo y a los ciudadanos se les sigue cobrando más. ¿Dónde está la plata que los colombianos han pagado de más por galón de gasolina desde el 2014? ¿Dónde está esa plata? ¿Quién la tiene? Si la tiene Ecopetrol, me parece un cobro abusivo e ilegal. El primero de febrero, muy seguramente, el galón de gasolina y diésel puede estar aumentando entre 400 y 500 pesos. Ustedes saben, un impuesto a los combustibles afecta absolutamente toda la cabeza familiar y la competitividad. Señor presidente, usted recordará que su señoría y el entonces senador Duque, con muchos más senadores, hicimos un debate y en la reforma tributaria que no votamos del señor presidente Santos, señalamos la inconveniencia de revivir un fondo parafiscal de los combustibles, imponer dos tributos adicionales más. De esa reforma tributaria a hoy, el galón de gasolina ha aumentado en 1.500 pesos. Por años, Velasco ha sido el único que ha cuestionado al gobierno y a las petroleras por el alto precio de los combustibles. Este tema nos afecta a todos. Pídale a su congresista que también se pronuncie.